Se anunciaron las restricciones, estamos en un momento de alto contagio, se permite la presencialidad en la escuela primaria, pero se cierran clubes, gimnasios, actividades deportivas. Esto nos lleva a mostrar el interés de este sector golpeado a decir su verdad. Por eso Lucas Correa está con ese tema en la mañana. Exactamente, Gus, y por eso estamos con Raúl Bianchi de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Además, también él está en la Federación Santa Fecina de Clubes. Estamos justamente en las afueras de un club cerrado, imposibilitado de funcionar y entendemos que por eso también hemos venido a hablar con él. Raúl, buen día. ¿Cómo es la situación en este momento de los clubes y qué es lo que están planteando ustedes desde las distintas organizaciones? Bueno, buenos días para todos. Mirá, nosotros tenemos por el DNU del gobierno provincial nuestras instituciones cerradas para todo tipo de actividades. Lamentablemente el DNU no fue claro, en una primera instancia decía que cerraban los clubes y en el párrafo siguiente decía que había modo de entrenamiento para las instituciones. Con lo cual, ese gris hizo que hubiera una ratificación de parte del gobierno provincial que en su ratificación dice que 14 departamentos permanecerán cerrados en nuestras instituciones deportivas. Creemos que no se condice con la realidad, más allá de que no desconocemos el flagelo del COVID, pero consideramos que si desde septiembre del año pasado cuando se empezaron a habilitar nuevamente nuestras instalaciones para la práctica del deporte con todos los controles sanitarios y los protocolos. Y en noviembre empezamos con lo social dentro de nuestras instituciones también con los respectivos protocolos. Y hasta el viernes pasado, pasando por toda la temporada estival, los clubes no hemos padecido ningún tipo de contagio en nuestras instituciones. Creemos que deberíamos tener una respuesta del gobierno provincial. Por eso nosotros hemos hecho anoche una reunión donde vamos a hacer una nota al señor gobernador pidiéndole una reunión urgente para que tengamos en cuenta de que los clubes con protocolo cumplimos una función importantísima para el no contagio del COVID y no como el domingo que estuvieron atestados los parques y los espacios verdes de la ciudad con un amontonamiento de gente sin protocolos ni barbijos. O sea, creemos fundamentalmente con esta argumentación de que los clubes necesitamos estar abiertos con los protocolos correspondientes y si hay que eliminar alguna actividad como los espacios cerrados, bueno, estaríamos dispuestos a conversar o a asumir ese riesgo. El tema es que inclusive los clubes náuticos de Rosario, que tienen algunas embarcaciones dentro de sus instalaciones, la navegación está permitida pero los clubes están cerrados. Ahora las guarderías siguen bajando lanchas y los clubes no podemos bajar lo que el socio guarda de su institución para poder navegar. La navegación no está prohibida según el DNU. Hay un montón de grises dentro del DNU que hace que los clubes tengamos una incertidumbre muy grande. Antes de la presentación de este petitorio o de esta reunión que van a tener con el gobernador, ¿ya tuvieron algún tipo de diálogo con algún representante del gobierno provincial como para poder aclarar estos grises? Digo, el fin de semana ya hubo que rectificar cuestiones que no habían quedado claras respecto a si los clubes podían abrir o no porque los entrenamientos estaban habilitados, pero los clubes no. Digo, también se habló de esto, hay posibilidades de que esto se pueda rever y que efectivamente se pueda cambiar. ¿Hay esperanzas, digo, a la hora de presentar el petitorio con estos argumentos? Y mirá, nosotros creemos que los argumentos son valederos. Aparte, nosotros estuvimos reunidos en VíaZUN con la Municipalidad de Rosario el día sábado, donde nos enteramos de esta problemática y entendemos que la misma Municipalidad de Rosario está viendo por todos los medios de ver que se revea este petitorio, este DNU, o que dure por lo menos una semana. El gobierno provincial, hemos tenido reuniones, charlas con la Secretaria de Deportes de la provincia, que nos pidió que hiciéramos todos los esfuerzos para ver de que si el gobierno puede llegar a revertir este DNU. Nosotros consideramos que no hay peor gestión que la que no se hace. Así que vamos a ir a peticionarle al gobierno provincial que rectifique esta medida que para nosotros es muy, inclusive es muy problemática, no solamente en lo social y deportivo, sino hasta en lo económico. Yo te iba a preguntar, ¿cómo es el tema ahora del funcionamiento? ¿Qué pasa con las cuotas? ¿Qué pasa con los trabajadores de esta institución también? Bueno, los clubes que tenemos empleados tenemos siempre grandes problemas. Lo tuvimos el año pasado donde hubo una merma importante de asociados en cada institución y los clubes que hemos tenido empleados hemos tenido que hacer maravares, más allá de alguna ayuda del gobierno nacional, hemos tenido que hacer maravares para poder pagar los salarios, ya que el 75% de las cuotas de las instituciones va para el pago de salarios y leyes sociales. Ahí está entonces el panorama de la reunión que tuvieron en la jornada de ayer desde la organización y justamente este petitorio que seguramente en algunas horas nada más se le va a estar haciendo presente al gobierno provincial para tratar de generar primero una reunión de la cual finalmente puedan obtener esto que ellos necesitan y que están pidiendo que es la reapertura. ¿Con qué argumentos? Los que escuchábamos recién fundamentalmente que los clubes desde que han reabierto sobre fines del año pasado no han tenido casos y además también porque creen que eso también va a desestimular la cantidad de gente que últimamente se está reuniendo en distintos parques porque justamente están imposibilitados de venir a su club. Por supuesto, Lucas. Son clubes de la ciudad donde se realizan actividades deportivas, amateurs, hay cientos de chicos involucrados y allí están pidiendo, aquí no hay contagios, se respetan los protocolos, pero es todo para evitar una política de shock, de cerrar todo. Los sectores más perjudicados están poniendo el grito en el cielo por esta situación. Bueno, esperemos que se resuelva pronto. Te dejo un saludo, Lucas, porque tenemos mucha información todavía.